Recibía atenciones médicas en la mañana de ayer, falleció Marquio Antonio Cabrera Pérez y permanece herido Starling Moisés González. La Policía Nacional está investigando el caso, está bien avanzado, esto también tiene su origen en conflictos sociales que pudiesen estar vinculados al tema del narcotráfico. Según versiones, el atacante llegó al lugar, sacó el arma, la emprendió a tiros contra los dos hombres y se marchó del lugar en un motor.